Tres jornadas sin hacerlo y lo peor de todo, tres partidos sin marcar gol. Yo creo que eso es lo que más le ha penalizado el equipo del Choro Simeone, que también tiene bajas indiscutibles como Tripié, como Héctor Herrera, como Diego Costa, como Joan Félix, Monata está recuperado pero parte desde el banquillo. Y eso sí, los dos vuelven a tener la ilusionante Liga de Campeones la próxima temporada. Bueno, respiro Esteban porque es que los datos me están apretando. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal yo? Veremos quién se lleva el gato al agua, arranca el partido, suerte para el Valencia con intensidad. Ha llegado Tomás para enviar ese balón demasiado largo, la querida. Tanto Atlético como Valencia son de los equipos de la categoría que más colocan atrás su zaga en ese tipo de opciones. Además hoy al recuperar a Arias, la importancia de un jugador no solo es en lo... Intenta recuperar el balón allá, aparece Mangalá para... Juan Torres la cambia toda para que aparezca otra vez a recurrir hacia la derecha para Daniel Vaz que acaba colgando el balón demasiado largo. Y vamos con el contragolpe, se ha equipado su séptima titularidad en la Liga. Saúl, el golpeo no es del todo, menos a más. Bueno, va como un tiro, Daniel Vaz llegando hasta la frontal de la... Valencia se juega muchísimo en ese partido. Buen balón de lo de... Intentario a la frontal del área para la carrera de Maxi no ha podido llegar. Vamos a ver cómo van las fuerzas de momento a saco ambos equipos. Pero el esfuerzo físico está siendo... Deja eliminado de la acción a Arias, lo dejó finalmente Guedes para meter ese balón. En el Celta, incluso cuando jugaba en Francia, con la selección de su país. Y en la zona de cobertura, Vitolo intentando... Ya con Marcos Llorente. Coque a meter presión. Tomás, eso es para el portero. Tentando sacar al rival un poquito de situación, hacer... Ataque del Valencia, con el centro, chut. Acaba atrapando Xano Black. Sorprender Xano Black es realmente complicado. Es el segundo. Arias se lo repensó, le queda el balón. Pero cada día nos deja una o dos paradas de gol. Paradones. Paradones. Saque de esquina. El Atleti no ha podido rematar. Que bien para Vitolo, línea de fondo, Correa, lo cruza, puede ser válido. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y encaja tantos goles, es un problema. Y puede ser que... ...a Llano Black. Y ahí viene el regalo de Gabriel Paulista. Pero ahí Correa, ¿cuántas veces se ha jugado esas secciones? A la media vuelta y... ¡Tres particulares! ¡Viva! 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 Ahora tenemos el primer marco. Para el piso de piso de piso. Paulista y el un rechazo de Sol. Una vez en corta, Jose Gaya. ¿Qué es el piso de la piso? El piso de la piso de Mestalla. Mi primera piso de la pierna en arme. El hängde bien, claro. Pero... ... 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 ¡Suscríbete! 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 Y eso es como una pelea de un matcha. San Carlos, el juego de Tomás. Mucho de la bola en corto tiempo. Jameiro. Guaya Soler Se en hörna igen Bra periodo en Valencia De kommer våg efter våg Viner bol tidig Andan de fejj Torres Gameiro Ferran Torres Fue una variante Valencia por hörnor Vaz Men som Hungriga vargar Bortgjord Felipe är bortgjord Och det ska vara 3-2 Efter ett cirkusnummer igen Från Ferran Torres Han leker fotboll just nu Genestalla Så är det, det blir tål om Trömmar på Fasar Guaya skickar in inlägg Ett som är lite överlångt Det är Salkio Mot Morata Räddning Dominic Fick vi se Alvaro Morata Tomas med nytt skottläge För att skoja Med Saol Vilka lägen de får nu Mäste man Att kunna som tade